Hace un día estupendo para matar a alguien Hace un día cojo un nudo Sé que es tu cumpleaños Vengo a felicitarte Qué mejor modo de hacerlo Qué asesinarte Y qué bueno sería Si pudiera agarrar esa piedra Y lanzarla hacia afuera Y que saliera del plan No meta Y que deshiciera el camino Y que bajase como un tiro Y que fuera a darte en toda la cabeza Conectesta Sé que me acusarían De homicidio por gente No quisiera tanto alogio Tendré que aguantar Y que deshicido por gente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!